En esta presentación, trabajaremos un problema en Excel relacionado con el apalancamiento operativo. Vamos a empezar con una hoja de Excel en blanco, como la que tenemos aquí. Voy a hacerle algunas cosas. Para empezar, voy a hacerlo un poco más grande. Lo llevaremos hasta el 140%, digamos. Voy a resaltar toda la hoja de trabajo, y poner un formato para toda esa hoja de trabajo yendo a las celdas de formato, y luego vamos a hacer esta moneda, o esto es lo que suelo poner entre paréntesis a su alrededor. Vamos a eliminar el signo de dólar, y voy a eliminar los decimales por defecto, agregarlos cuando sea necesario, y luego decir, está bien, vamos a tratar con el apalancamiento operativo. Así que lo pondré en la cima del apalancamiento operativo. Y luego cambiaremos este elemento al estilo de celda yendo a la pestaña inicio de los estilos. Y vamos a cambiar el estilo de ventas aquí a título. Y luego vamos a poner los vatos que vamos a usar. Así que solo voy a rellenar los vatos. Recuerde que, cuando se trabaja con un problema, normalmente se desea colocar los vatos en la parte superior de la hoja de cálculo de Excel para poder consultarlos con fórmulas, de modo que pueda realizar cambios lo más fácilmente posible al trabajar con Excel, y ver cómo esos cambios se ajustarán automáticamente a ellos. Básicamente, acabo de rellenar los vatos aquí. Voy a ajustarlo para ti, así que voy a abrir esto un poco para que puedas ajustar estos vatos aquí. También tendremos una hoja de trabajo preformateada con la que puede trabajar si no desea formatear también esta información. Pero cuando ves el problema en un problema, si está en formato de párrafo, quieres dividirlo en algún tipo de tabla como esta. Pondremos algunos corchetes a su alrededor. Voy a ir a la pestaña inicio y poner entre paréntesis esta información. Esto va a ser un porcentaje, así que voy a ir al número de la pestaña inicio, conviértalo en un porcentaje. Esto es un porcentaje. Voy a ir a la pestaña inicio, número, grupo, lo hago un porcentaje, y luego voy a hacer todo bolden. Así que voy a seleccionar todo el elemento, toda la hoja de trabajo, y luego ir a la fuente de la pestaña inicio y ponerla en negrita. Así que ahí lo tenemos. De esto es de lo que nos ocuparemos. Vamos a comparar la empresa C y la empresa D con las ventas de C a 3 millones 100 mil. Tenemos un 60% de margen de beneficio, costes fijos, 1 millón 390 en comparación con D, que tiene ventas de 3 millones 200 mil de margen de contribución, 20% de costes fijos, 150.000. Vamos a tratar con el apalancamiento operativo. Usaremos un cálculo para el grado de apalancamiento operativo, y veremos cómo se puede aplicar con estos dos ejemplos básicos. Con estos dos escenarios, comenzaremos donde solemos hacerlo con un estado de resultados de contribución, margen. Cuando pensamos en el CVP, el tipo de análisis, el costo, el volumen, el análisis de ganancias, vamos a decir el estado de ingresos por contribuciones para C, y de estas son sus dos empresas que estamos comparando, por supuesto, C y D. Estamos en la alineación de la pestaña de inicio. Voy a centrar esta información. Luego vamos a poner nuestras cosas normales para un margen de contribución, tipo de estado de resultados, que van a ser ventas, costos variables. Y luego tenemos el margen de contribución, y luego tenemos los costos fijos y los ingresos netos. Este va a ser nuestro tipo típico de estado de resultados de margen de contribución, no el estado de resultados normal, el que nos va a ser más fácil hacer proyecciones básicamente con un estado de resultados de tipo margen de contribución. Luego completaremos lo que tenemos arriba. Tenga en cuenta que no nos dieron la información estándar. Nos van a hacer hacer algún tipo de trabajo divertido para descubrir alguna información que falta. Porque no tenemos los costos variables. En otras palabras, para C, por ejemplo, tenemos el monto de las ventas, que es genial, pero no tenemos los costos variables. Bien, tenemos el porcentaje de margen de contribución que es común que se hace en los problemas de práctica. Así que sabemos que este número menos este número es igual al margen de contribución. Sabemos que el porcentaje del margen de contribución es el margen de contribución dividido por el monto de las ventas. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de tomar esto igual a las ventas multiplicado por el margen de contribución, y ese va a ser uno de los principales beneficios del margen de contribución en primer lugar, para poder tener ese porcentaje. Y quieres ser capaz de entender esta relación, porque verás cualquier tipo de problema algebraico relacionado con las ventas, el costo variable, el margen de contribución y la relación de margen de contribución. Pueden eliminar cualquiera de esos elementos en cualquier tipo de problema, y deberíamos ser capaces de averiguar el componente faltante que va a ser un tipo de problema muy común. En otras palabras, nosotros, por supuesto, tomamos los 3.100.000 veces el margen de contribución, o el punto 6 del 60% y eso nos da los 1.860.000. Entonces podemos calcular los costos variables, porque sabemos que las ventas menos los costos variables es el margen de contribución, y por lo tanto los costos variables son las ventas menos el margen de contribución. Menos el margen de contribución será el costo variable. De nuevo, tenemos un problema que nos hizo volver a esa información, pero no pasa nada. Y luego, por supuesto, sabemos que si comprobamos estos 3.100.000 menos los 1.240, los costos variables son iguales al margen de contribución. Si tomamos ese margen de contribución y lo dividimos por 3.100.000, obtenemos el 60%, que es este número aquí. Así que todo se comprueba. Todo pinta bien. Todos estamos listos para seguir avanzando. Voy a hacer un poco de formato. Vamos a formatear esto yendo a la pestaña Inicio, subrayando, y vamos a subrayar, y luego recogeremos los costos fijos, y diremos que son iguales a las 1.390.000 cosas, como el alquiler, cosas que normalmente no cambian. Y luego los restaremos. Esto es igual al margen de contribución menos esos costos fijos. Eso nos va a los 470.000. Vamos a hacer un poco de formato. Lo subrayaremos aquí. Pondremos un doble subrayado de ahí, y ahí lo tenemos. Hagamos lo mismo con de ahora. Estos son los datos de de nuestra empresa, así que bajaremos y diremos. Está bien. Detiene ventas de 3.200.000. Detiene costos variables. Todavía no lo sabemos, pero sabemos el porcentaje del margen de contribución, y por lo tanto podríamos decir que esto es igual a las ventas por el margen de contribución. Porcentaje, que nos dará el margen de contribución, y luego podemos calcular los costos variables diciendo que sabemos que las ventas menos los costos variables son iguales al margen de contribución, y por lo tanto los costos variables son iguales a las ventas menos el margen de contribución, y eso nos dará nuestros 2.560.000. Así que sabemos que los 3, si volvemos a comprobarlo, probablemente sea bueno volver a comprobarlo cuando podamos 3.200.000, menos 2.560.000, es decir, 646.40 dividido por las ventas. 3.200.000, es el punto 2, o el 20% de los cheques. Se ve bien. De ahora en adelante, vamos a subrayar básicamente esto, o vamos a subrayar aquello, no, básicamente necesario. Y luego vamos a decir que los costos fijos son los 150, en este caso, ahí lo tenemos. Podemos subrayarlo. Y luego vamos a decir que la utilidad neta va a ser el margen de contribución menos los costos fijos. Y podemos subrayarlo con un doble subrayado. Podemos hacer un formato elegante aquí y hacerlo azul, posiblemente como hemos estado haciendo en el pasado. Solo para mantenerlo todo igual, haremos esto en blanco y negro, blanco y negro. Lo siento, blanco y negro. Bien, ahí tenemos eso, y ahora vamos a tomar eso, y ahora vamos a tomar esta información y calcular el grado de apalancamiento operativo. Sí, esto es lo nuevo. Esto es lo que hemos estado esperando aquí. Por lo tanto, el grado de apalancamiento operativo va a ser nuestro encabezado que tendremos. Vamos a seguir adelante y centrarlos porque C y D son dos empresas. Vamos a decir que el primer elemento con el que vamos a empezar va a ser el margen de contribución, que hemos calculado arriba. Así que vamos a retomar ese. Solo vamos a decir que está justo ahí, es todo lo que estaba allí. Y diré que eso es para C y D, y luego estamos viendo el ingreso neto. Así que lo recogeré desde arriba. Así que aquí está nuestro ingreso neto, ingreso neto e ingreso neto, y luego vamos a tener lo que estamos buscando, que es el grado de apalancamiento operativo. Y podríamos restar, o dividir estos elementos para hacer eso. Así que vamos a decir que esto es igual al margen de contribución dividido por el ingreso neto. Y por eso me gustaría ver algunos decimales para este número en particular. Así que vamos a ir arriba, los números de la pestaña de inicio. Vamos a aumentar los decimales de la siguiente manera, fíjate que no es un mundo perfecto. Podríamos aumentar los decimales para siempre. Es que solo tienes que lidiar con decimales en algún punto, de alguna manera, de alguna manera, lo llevamos al grado de decimales que es relevante para nuestra toma de decisiones con la que queremos lidiar. Así que vamos a decir, muy bien, este número dividido por este número, el margen de contribución menos el ingreso neto de la empresa de, lo mismo. Me gustaría ver algunos decimales, porque ese no me dice mucho. Así que vamos a ir al número de la pestaña inicio, y volver a tener unos decimales. Y sigue para siempre. Vamos a sacarlo con dos decimales, luego le daremos formato a estos elementos. Así que un poco de formato, y ahí vamos. Ahora podríamos pensar, bueno, ¿por qué querríamos eso? Es posible que tengamos un problema que lo pida. Así que podemos creerlo por esa razón. Pero y entonces y entonces, ¿por qué es esto útil? Así que veremos algunos escenarios sobre por qué un cálculo como este puede ser útil. Para ello, consideremos qué pasaría si tuviéramos un aumento del 20% en las ventas. Entonces, digamos que estamos pensando en esto y decimos, bueno, ¿qué pasa si hay un aumento del 20% en las ventas? ¿Qué haría eso para la empresa C y la empresa D? ¿Cuál? ¿Estaría uno mejor? Si hay un aumento del 20% en las ventas entre D y C, bueno, una forma de hacerlo, es volver a hacer todo el estado de resultados del margen de contribución con este aumento en las ventas. Entonces, en otras palabras, podríamos decir, copiemos todo esto y derribémoslo. Así que este será el encabezado, excepto que ahora vamos a decir eso, llamémoslo un aumento del 20% en las ventas, y luego voy a copiar, copiar todo. Voy a copiar esto, ponerlo aquí, pero luego voy a borrar los números. En otras palabras, si lo hiciéramos una vez más, podríamos copiar toda la tabla. Ponlo aquí. Esto es algo que a menudo vas a querer hacer. Ya sabes, cuando trabajas con Excel, queremos limitar la información que tenemos que poner allí. Voy a llamar a esto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué pasa si hay un aumento del 20% en las ventas del título, y luego voy a eliminar los números, y ahora tenemos todo el formato que necesitábamos? Así que ahora vamos a hacer lo mismo, excepto que ahora vamos a considerar qué sucede si hay un aumento del 20% en esta línea de pedido. Así que vamos a recoger estos números más el 20%, así que en otras palabras, vamos a empezar con que podemos calcular esto de un par de maneras diferentes. 31 millones, por el punto 2, ese es el aumento más el 3 millones 120 mil, vamos a deshacernos de un 0 más ese 3 millones 720 o podríamos, por supuesto, decir 3 millones 3 10 mil, por 1,2 1,2 o 120%, y eso nos dará ese mismo número que queremos. El segundo cálculo es más rápido, es más fácil. Nos gusta el método más rápido y fácil. Así que, en nuestra fórmula, digamos, esto es igual a ese número, las ventas multiplicadas por 1.2 120% 100 más 20%, así que diremos, ahí está. Y luego los costos variables, porque los costos variables actúan de la misma manera que esperaríamos. Si hay un aumento del 20% en las ventas, debe haber un aumento del 20% en los costos variables, porque la relación entre ambos debe seguir siendo la misma. Ese es el objetivo de desglosar los costos variables y fijos. Así que 1 millón 240 mil veces 1,2 van a ser los 140, 1 millón 488, así que lo haremos aquí. Esto es igual a los costos variables, por 1.2 por 1.2, y ahí tenemos eso. Y si restamos estos, entonces vamos a decir que las ventas o el margen de contribución para C, si hubo un aumento del 20%, es 2 millones 232, los costos fijos siguen siendo los mismos. Todavía están aquí. Ahí no hay cambios. Y luego el ingreso neto va a ser el 2 millones 232 menos esos costos fijos, y ese va a ser el 842, así que ahora vamos a hacer lo mismo para la empresa de vamos a decir que esto es igual a las ventas multiplicado por 1.2 120% que nos da los 3 millones 840, entonces los costos variables son iguales a 2 millones 560 veces, 1.2 o 3 millones 72 de margen de contribución, luego son las ventas menos los costos variables, y luego los costos fijos seguirán siendo los mismos, y luego el ingreso neto es el margen de contribución menos los costos fijos. Lo siguiente que deberíamos considerar va a ser el cambio, el cambio en el ingreso neto. Por lo tanto, el cambio en el ingreso neto, o la diferencia entre el ingreso neto anterior y el ingreso neto nuevo, podría ser igual, y voy a elegir este primero, porque este es el aumento. Así que va a ser un número positivo. Esto es en lo que estamos ahora, menos lo que tuvimos la última vez. 470 es un aumento de 372. Y luego, si tomamos D, va a ser el ingreso neto después del aumento del 20%, menos el ingreso neto antes del aumento del 20%. Así que ahí tenemos estos artículos. Este es nuestro incremento, y luego podríamos querer el aumento porcentual, el aumento porcentual. Y cada vez que pensamos en el aumento porcentual, normalmente pensamos, o tomamos el cambio dividido por el número anterior. Así que ese va a ser el aumento porcentual en nuestro caso, por supuesto, el 372 que es el cambio dividido por el número anterior, el 470,000.79 o 79%, así que si hacemos eso aquí, vamos a decir nuestro. El cambio va a ser igual al porcentaje de cambio. El aumento porcentual es el cambio dividido por el número anterior. Así que ahí lo tenemos, y luego podemos hacer esto un porcentaje. Números de la pestaña Inicio, porcentaje. Ahí lo tenemos. Ahora tenga en cuenta que no es perfecto. Así que tenemos el redondeo. Siempre estamos lidiando con el redondeo, eso está bien. Y luego haremos lo mismo cuando tenemos el cambio dividido por el número anterior, y lo ingresamos y luego lo convertiremos en un porcentaje. Así que sí, luego haremos esto un poco más elegante. Resaltaremos esto, lo haremos azul. Pondremos las líneas de la cuadrícula para que podamos ver lo que tenemos aquí. El aumento porcentual de C es un aumento del 79% en la utilidad neta cuando tuvimos un aumento del 20% en las ventas. Así, C aquí tiene un aumento mucho mayor en los ingresos netos con el mismo aumento en las ventas, mientras que la empresa de solo obtiene un aumento del 26%. Ahora se podría decir, bueno, también pude ver eso en los números. ¿Por qué no comparo los números? Bueno, ¿qué pasa si estamos comparando empresas de diferentes tamaños? Queremos poder ver también los porcentajes, y ver cuál sería el efecto en un aumento de las ventas en relación con una empresa frente a otra. Incluso si sus niveles de ingresos relacionados son muy diferentes, y podemos hacer eso con un porcentaje, podríamos decir, está bien, esa es una gran diferencia. Si hay un aumento del 20% en las ventas debido a la forma en que está diseñada esta empresa C, ¿cómo se distribuye? Hay una gran diferencia entre los costos variables y los costos fijos, los costos fijos y los costos variables debido a eso, el aumento del 20% en las ventas aquí principalmente porque hay muchos más costos fijos, da como resultado un aumento del 79% en un aumento porcentual, mientras que un aumento porcentual en el ingreso neto, mientras que este porque hay muchos menos costos fijos. El aumento de las ventas también aumentó mucho los costos variables, por lo que solo hay un aumento del 26%. Así que podrías ver cómo funcionaría básicamente este cálculo. ¿Cómo podemos hacer esto un poco más fácil? ¿Cómo podemos hacer esto con el grado de apalancamiento operativo que vamos a hacer ahora? Así que vamos a aumentar el grado de apalancamiento operativo. Nuestro cálculo va a ser el aumento porcentual. De nuevo, vamos a hacer esto con nuestro nuevo número básico, nuestro nuevo número de cálculo, que va a ser el grado de apalancamiento operativo. Así que voy a decir que eso es lo que calculamos encima de este número. Así que eso va a ser con lo que estamos lidiando. Primero, vamos a decir que esto es igual al grado de apalancamiento operativo, que es este número. No puedes simplemente codificarlo, porque si lo haces, no es exacto. Recuerden, en realidad no son 4, obviamente, ni siquiera son 3.96, es realmente algo más grande que eso. Entonces, si acabas de escribir 3.96, entonces va a ser ligeramente diferente de lo que calcularemos aquí debido al redondeo, y luego vamos a decir, está bien, detenía 1.31 y agreguemos algunos decimales allí. Así que agregaremos algunos decimales, y luego tendremos el aumento porcentual en las ventas.